El Chacal, ¿verdad, Fá? Ciertamente que es una fuente inagotable. Así como sus recursos naturales, su riqueza terrestre o de subsuelo, su gente, nosotros, nosotros producimos constantemente episodios y cosas que son lo que animan a producir análisis y a hurgar entre lo que está pasando en una sociedad como esta. Ahora, el día pasado yo publiqué un hecho que ocurrió en el Mirador Sur, en Santo Domingo. Y si me pueden buscar, que creo que lo mandé, pero ahora veo que en un ciclista, un señor de cierta edad, quien a diario usa como medio de... Ahí está Israel, te lo mandé para que me lo envíe a colocar. Para ejercitarse es un aficionado del ciclismo, es un ciclista de mucha data. Y eso me identifico porque es el deporte que con más empeño, desde el año 92 al 2006, hice constantemente, formamos a pedaleo aquí, pude ser miembro de la federación. Y he colaborado siempre, cuando fui regidor, todas las actividades de ciclismo era yo quien la promoví en la sala, y sobre todo de la Asociación de Ciclismo de aquí, que con gran esfuerzo se podían realizar. Pero ¿qué pasó? Que el Mirador Sur, ahí está, fuera objeto de un asalto, mientras este señor estaba ejercitándose o practicando el ciclismo de ruta. Lo tumbaron. Lo tumbaron y le llevaron su bicicleta. Muchas de estas bicicletas tienen un valor importante. Son bicicletas muy especiales. No es la bicicleta que tú compras en una mueblería o en un lugar de venta normal. Ahora yo me pregunto, ¿quién aprovecha estas cosas cuando se genera un hecho de esta naturaleza? Uno de los primeros que piensa, bueno, ¿empezarán a vender piezas o empezarán a vender la bicicleta en algún punto? Y eso es lo que uno piensa. Pero de ahí a que nosotros tengamos una sociedad en la que no se pueda transitar o vivir sin el más mínimo cuidado de que no nos vayan a quitar la bicicleta, como por ejemplo este caso. Y se dio un golpe fuerte en el rostro, frente, púmulo. ¿Por qué? Un imprevisto de esa naturaleza. Esas son de las cosas que entonces a un país como este, que es inagotable de grandes recursos, de gente laboriosa que queremos superarnos cada día, eso empaña, eso daña y a la vez tima a la sociedad y llama la atención y hace un llamado a las autoridades. No permitan que ese espacio, que ese pulmón de la capital sea un espacio donde la gente vaya con miedo. Y ya José Ricardo Taveras hacía la observación. Autoridades busquen en esas huácaras, en esas cuevas que se dan por por naturaleza en ese sector. Que hay grupos de familia viviendo ahí. Obviamente, reflejo de la miseria. Y posiblemente encontremos muchas respuestas de cómo está el mirador sur. Donde arriba se percibe opulencia o salud o lo que tú quieras poner. Pero abajo está en observación y malviviendo. Yo creo que deben de erradicar esas ocupaciones ilegales de esas cuevas, de esas huácaras que hay ahí en el mirador sur. Y así conservar ese pulmón, conservar esa vía de esparcimiento cotidiano diariamente desde las 5 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. en otro orden. En día pasado y debiendo de lo que es el orden que estamos viviendo, yo decía el viernes pasado, señores, pero la justicia no ha perturado. Y en esto quiero ser un tanto cuidadoso para que se entienda. El servicio que ofrecen el Palacio de Justicia a los distintos departamentos o tribunales y en este caso el servicio presencial que es como se le llama ahora a la secretaría que recibe y hace los trámites para cada uno de los tribunales. Son personas ya con mucha capacidad mucha experiencia jóvenes muy talentosas y sobre todo serviciales pero están atadas a un orden que se ha impuesto a pesar de decisiones jurisdiccionales como es el caso del Tribunal Constitucional y Administrativo para fines de que se aperturara inmediatamente la justicia. Y dije que no es por los abogados. Los abogados son mediadores. Es por quien tiene una necesidad de ser oído o de ir a la justicia. Eso es el usuario el que tiene un problema. pero nos preocupa que el acceso a esa justicia que debe ser rápida fácil y pronta se dilata entre trámites en una oficina que debe ir luego a ese a donde yo quiero mandar mi documento y luego recibir una respuesta que le han dado por el whatsapp pero en los casos me decía alguien ayer que tiene todavía esperando una designación de sala de hace un mes y yo creo que lo que debemos de garantizar es que haya acceso a la justicia porque sabemos que los jueces cuando se activan en sus distintas jurisdicciones es responsabilidad de los jueces pero en ese trayecto pueden pasar muchas cosas y es lo que hace dilatar el procedimiento o el proceso pues yo aspiro a que de una vez por todas nosotros que estamos ya en una apertura total porque aquí lo único que hacemos es que nos vamos a recluir temprano a las 9 de la casa y salimos desde las 5 de la mañana que haya en la justicia dominicana y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís verdaderamente acceso y ese acceso es lo que garantiza la libertad que tiene cada ciudadano de ir a dirimir en el lugar que se ha indicado que es el lugar que un juez conozca de su caso pero ese no puede ser tortuoso no puede ser difícil porque de lo que habla también que está basado en principios de urgencia hay urgencias que no admiten que no lo vea el tribunal inmediatamente o el juez para darle paso a que de hora a hora haya una audiencia porque hay un contrañimiento o hay una situación que requiere de rápida acción en sabaguarda del debido proceso y de los derechos de quien se vea afectado entonces señores busquemos que esperamos que entren en razón nuestro buen amigo Claudio Aníbal Medrano que ha estado muy empeñado en llevar el plan 2024 que ha sido diseñado por esta nueva suprema hay cosas que no están funcionando Aníbal hay cosas que están reduciendo la ausencia de resoluciones porque la gente no tiene acceso cuando le plantean la fórmula de ir a un sitio de luego esperar una decisión o una respuesta no es así que está diseñada la ley lo sabemos no es eso lo que dicen los códigos y una resolución nunca va a estar por encima de la ley sean accesibles busquen la forma de accesibilidad de que no se siga en este en esta situación porque eso resta credibilidad muy bien